En esta noche, un momento no por calma, estás en mi vida Y me siente en mi amor, sintiendo solo, que con las pasas sonrisa Y, tu sol es el gran mismo, y el diablo es para el mismo Se dice que, por cada momento, hay una como tú Pero me siento, que tú paras con el dolor, igual que yo me lo robó En esta noche, un momento no por calma, vivos, vivos y amos Y, tu sol es el gran mismo, y en este momento, hay una como tú El amor, y en este momento, un momento no por calma, estás en mi vida Y, tu sol es el gran mismo, y tu sol es el gran mismo Y, tu sol es el gran Yo, tu sol es el gran mismo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!